Sánchez no lo va a tener fácil para formar gobierno. Todos y cada uno de los partidos políticos imponen vetos a otras formaciones, lo que en este momento impide casi cualquier combinación para lograr la investidura. Recordemos que la mayoría absoluta se sitúa en los 176 diputados. Efectivamente, ahora mismo el Congreso es como una discoteca a las 12 y media de la noche. Todo el mundo se ve guapo, liisto, fuerte y con capacidad para imponer sus exigencias. Te pasa por delante Cameron Díaz y dice, ah, le tienen los codos sin esfoliar. ¡A que asco, una paso! Bien, para comprobar cómo de exigentes se muestran en este momento los partidos, inauguramos el juego Contigo No, Bicho. Y empezamos por el Partido Popular. Sandra Sabatés, ya que Rajoy no ha cerrado la puerta a un acuerdo, ¿a quién le dice el Partido Popular actualmente Contigo No, Bicho? Pues los populares insisten en no reconocer su aislamiento y se muestran en contra de cualquier combinación que no dé como resultado una presidencia de Mariano Rajoy. De esta forma, el PP votaría en contra de un pacto PSOE-Podemos-Izquierda Unida, así como de un pacto PSOE-Ciudadanos, e incluso de un pacto PP-PSOE-Ciudadanos en el cual Rajoy no fuese el presidente. En conclusión, Rajoy no quiere mudarse de la Moncloa. Y lo entiendo, es mucho más coñazo cambiar la dirección de los recibos que pactar con el PSOE. Vamos con los socialistas. ¿Cuáles son sus vetos? Pues justo lo contrario que el PP. El PSOE votará en contra de cualquier gobierno del Partido Popular, incluso sin Mariano Rajoy al frente. Esto incluiría un acuerdo entre PP y Ciudadanos. Y también se descartaría la famosa gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos. Además, parte de los varones del PSOE no están de acuerdo con que Pedro Sánchez consiga la investidura gracias al apoyo o abstención de partidos independentistas, lo que dificultaría de rebote un pacto de izquierdas con Podemos e Izquierda Unida. ¿Qué necesitaría de esos apoyos? Así que el PSOE necesita pactar con Podemos, pactar con Izquierda Unida, pactar con los independentistas y pactar con sus propios varones. Demasiadas reuniones. Un consejo para Pedro Sánchez. Imagínenselos a todos desnudos para ganar seguridad. Un consejo al resto. Vayan desnudos para darle tiempo a Sánchez. Turno para Podemos. Pues descartado cualquier pacto con el PP, Podemos, como veíamos antes, votaría en contra de cualquier acuerdo que incluya a Ciudadanos. Obviamente se muestran contrarios a la gran coalición, PP, PSOE y Ciudadanos. Pero también rechazarían formar gobierno con el PSOE si el acuerdo incluyera también a Ciudadanos. Y si Podemos no acepta un gobierno con Ciudadanos, Ciudadanos hace lo propio con Podemos. No apoyará ningún ejecutivo que incluya la formación de Pablo Iglesias. Eso incluye el pacto de izquierdas entre PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Y también un gobierno entre su partido, Podemos y PSOE. Vaya, sin duda es una situación complicada. Españoles, este país se enfrenta a su mayor reto en los últimos 40 años. Pero tranquilos, con esfuerzo tesón y remando todos en la misma dirección, conseguiremos que España tenga un futuro provechoso. ¡Adelante, españoles! ¡Remad todos juntos! Rato y yo seguiremos en el yate.